Porque es que la gente del Mundino ahora está fenomenal. Porque decía yo, son 15 salidas y en 9 de ellas 7 triunfos y 2 empates. Además los empates jugando extraordinariamente bien. Bueno pues con las imágenes, ahí está el primer gol de Caranca, la jugada que iniciaba Diego Castro ahí en profundidad, dos regates, un segundo regate hasta ver la incorporación desde atrás por parte de Juanmi, ahí está el centro de Juanmi y la cabeza perfecta de Caranca llevando el balón al fondo de las mallas de Keleman. Lo vemos desde otro ángulo, a pie de campo. El 0-1 para el conjunto rojiblanco, corría ya por el minuto 36 de la primera parte. Caranca hoy que tenía la difícil papeleta de buscar los goles, que prácticamente la mitad tenían acumulados Barral y Congo en todo el equipo. Y ahí está, el segundo tanto con lo que nos vamos a despedir, el segundo tanto obra de Pedro en el día de su cumpleaños, el saque de banda de Juanmi. Ese balón que viene rebotado, el control con el pecho, como la baja Pedro y magnífico el golpeo, llevándolo lejos del alcance también de Keleman y poniendo el 0-2 con el que hemos disfrutado aquí en TPA. Nosotros se lo hemos contado una vez más, el triunfo del Sporting lejos del Molinón. Vamos a ver si se invierte la racha en el Estadio Municipal Francisco. Que eso es lo que pretendemos, porque la verdad es que la imagen que se está dando fuera, como bien dices, es de récord. O sea, el equipo está jugando fantásticamente bien y en el Molinón no sé por qué se atasca.